Señores amigos, nuestro ritmo, sabor y sentimiento, de la calidad más joven de los sonidos, en Puebla. Ahora, así nos dedicamos, suena el sabor, suena la chupia. Se llama y nos dice, esa niña está linda, que suena el sabor, pega la chupia sabrosa, que suena el que suene, 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 que suene. El saborcito para gozar, eso empieza, yo voy para la voz de los asesinos, Julia Amaro. Se conoce mejor en la ronda, claro, Dios conmigo, y yo con él, Dios por delante, y yo detrás de él, para el diablo, para el choc, y el rama, y todos los fritos locos, desde Tijuana, Baja California. La pequeña, tan linda. Salupa, el imanón, y ángel, los amores de mi vida, porfis, de Nay, mucho gusto. En la casa nos criamos, en la calle nos desviamos, papá loco y locos, así. Salupa, mi carnal, Mary Hernández. Salupa, mi carnal, la chupia sabrosa, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Salupa, Diana Toskis, de Nadio Xochini, así. Es muy sabrosito para gozar. ¡Ahí va! Como dice, para primos ocho, AMB. Amizapa, Gabutalos, el banquero, el cozanito, Celayos, en Zacatecas, el huevo. ¿Qué culpa tiene la rosa de ser tan hermosa? ¿Qué culpa tiene que sea la banda más famosa, primos catorce, el famoso coyoteca, el litchi, Emi Garza y la chila. Patito de corazón. Patito de corazón. Patito de corazón. Ya llegó el guardo sexual, el tremendísimo José Manuel Baguio, salúpa a los copas, y copa de lejos, salúpa, la calle del inferno, de Barreca y yo, ese Robert y el cesáreo, esa noche, y con la rola de no me llames, me hace su presa, mi primo sentí, don Santiago, como dice, toda la familia Huerta Flores, la cumbia señor, toda la pareja sonidera de la muerte, el vigo desde Peuploa, con la cumbia de la mona, le digo feliz, milagro, amor y sí, señores amigos de esos,